Estamos de regreso hasta el lunes 24 de agosto, nuestra opinión meridiana está dedicada por entero al triunfo de nuestra Estefanía Fernández, nueva Miss Universo 2009. Nos acompañan aquí en nuestro set Iván Dumont, quien es fotógrafo oficial del Miss Venezuela, a su lado Luis Enrique Urbano, quien es el maquillador oficial también del staff de Miss Venezuela. Además nos acompaña José Rafael Briseño, profesor de oratoria, y la conocidísima Giselle Reyes, quien es la instructora de Pasarela. Giselle, muchachos, ustedes todos los días estuvieron al lado de Estefanía preparándola paso a paso, no solamente al lado de Estefanía, es una labor que hacen por años, y hoy por hoy es la Miss Universo, es la hazaña que estamos viviendo, ¿cómo se siente? Después del Miss Venezuela, para prepararla para el Miss Universo, yo estuve dos meses, ¿tú estuve usted cuánto tiempo? Desde enero. Desde enero. Sí, señor. Él siempre fue una muchacha muy elegante, con ese cuello tan largo, siempre fue muy disciplinada, responsable. Entonces, sí tenía un trabajo bastante fuerte, que era, tenía un toque de jorobada, y yo se me la regañaba, y me decía otra vez, y se me va a regañar. Pues sí, tú también la regañaba, a todos la regañaban, la idea era ayudarla, porque eso era lo único que yo le veía que tenía que mejorar, que era simplemente estar erguida. Y anoche lo hizo perfecto, súper erguida, y yo me acuerdo, todas las clases, cuando él le decía, tú tienes que poner la barbilla en el hombro, estiró a tres de Hollywood. Exacto. Y lo hizo, lo hacía todo el tiempo, mira, de verdad que ella es muy disciplinada, siendo tan, tan, tan niña, de corta edad. Lo hizo todo perfecto, estaba súper organizada, estaba bastante... Osmela ayer, cuando nos comunicábamos con él, destacaba mucho eso, que ella era muy buena alumna, y que ustedes son todos sus maestros. Destacó también, dijo detalles como lo que él cargó con litros de agua, de agua mineral, para poder aplacarle el cabello. Esos son detalles que solamente profesionales como ustedes pueden lograr. Luis Enrique, cuéntanos de ese look, ese look retro, de diva, de los años dorados de Hollywood, que tanto llamó la atención en Bahamas. Sí, fue un look que fue o muy amado o muy repudiado, no tuvo tintas medias. Ella es una niña que tiene un rostro muy angelical, tiene una belleza clásica, y yo me inspiré hacia esos rostros de belleza eterna, como Grace Kelly, por ejemplo. Y la tendencia, me gustó mucho lo de los labios rojos, para destacar un maquillaje más limpio, y que su boca fuera el punto de atención. Y el look también hacia Rita Hayward, eso me gustó mucho, y así orientamos el look. Le dimos, se lo planteó un mail, yo lo acepto, y ahí, vistas el resultado. Por supuesto. Iván, en la parte de la fotografía, me comentabas hace algunos días, tuvimos la oportunidad de conversar, que tú, durante esas largas y estenuantes sesiones, por ejemplo, cuando están preparando las coletillas del Miss Venezuela, y todas esas cosas que la gente no ve, pero que ustedes la ven, la viven día a día, ustedes pueden ver como más allá de esa persona, y buscan el punto que quieren enfocar, que quieren que Venezuela entera vea, que el mundo vea, que ellas transmitan esa aura, esa alma. ¿Qué le viste a Estefanía Fernández, por ejemplo? ¿Le viste la posibilidad de reemplazar a nuestra Dayana Mendoza, que tanta emoción y tanta conmoción ha provocado mundialmente por su forma espontánea de ser? Bueno, fíjate, es tan importante y tan ardua la labor que hacemos en la organización Miss Universo, Miss Venezuela, perdón, que sabemos que la Miss Venezuela va a llegar muy bien preparada al Miss Universo, y siempre esperábamos que haga muy buen papel. Existía la posibilidad, porque no había nada escrito, que no dijera que no podía ganar, pero todo dependía obviamente de ella. Por mi parte, desde el primer momento siempre vi una muchacha muy elegante, capaz de transmitir un aura también como de suprema elegancia y una serenidad de verdad bien particular. No es una chica explosiva como Dayana Mendoza, su aura es otra, ¿entiendes? Es refugiada precisamente en la elegancia y en esa serenidad que la caracteriza. Recuerdo anécdotas muy cómicas, cada vez que teníamos sesiones de fotopose en sus clases, que también previo a la preparación de todo este concurso a Miss Universo se les daba. Entonces yo peleaba con ella y le digo, Estefanía, o sea, sé que tienes hambre, pero estando en el Miss Universo no vas a tener ni siquiera oportunidad de decirlo. Entonces tú tienes que seguir adelante, tú tienes que buscar dentro de ti esa fuerza que te haga realmente sacar esa triunfadora que llevas por dentro. Y luego cuando plasmamos todo esto, todo lo que es el trabajo del equipo, porque esto también hay que decirlo, es un trabajo de equipo, que trabajamos en función de que la imagen de Estefanía fuera realmente impactante, nos tocó a nosotros, rumbo y regalado, plasmar eso en imágenes fotográficas, que son esas fotos que dieron la vuelta al mundo y que, bueno, causaron un revuelo grandísimo. Totalmente, y que teníamos ayer en el estudio esas gigantografías que también tenemos hoy en el estudio de prensa de aquí del canal, un trabajo además impecable como el que está realizando también para nuestras candidatas de este año. José Rafael, una parte importantísima que es la de preparar a estas muchachas para cualquier cantidad de metaralla de preguntas que les pueden hacer, no solamente en Miss Universo, sino también acá a la prensa, la prensa internacional que ahora va a estar tan pendiente de Estefanía. No, y la entrevista con el jurado, cuando yo hablé con ella para la entrevista con el jurado, porque estábamos en contacto, ella no estaba tan nerviosa en aquel momento, estaba muy contenta, ella es muy risueña, muy alegre, y de repente me llama y me dice no fue estupendo, la estrategia no fue buenísimo, se rieron muchísimo, porque claro, como Dayana había ido un poco con la historia de lo que había sido su secuestro, ese elemento, Estefanía tenía miedo que la historia del secuestro del papá fuera como repetir lo mismo. Entonces ella se enfocó en historias, en elementos de su vida graciosos, cosas que le habían pasado, ella de pequeña le escribía cartas a gente que no sabía leer ni escribir, entonces se ponía a arreglarle la vida a la gente con 14 años, usó esos elementos. Pero entonces a medida que se acercaba el concurso y que se vio que realmente estaba entre las favoritas, le empezó a entrar un nervio muy muy fuerte y en una noche, antenoche, yo le digo, mira, tú ya has preparado el cuestionario de 119 preguntas para atrás, para adelante, los he dicho dormidas, los he dicho caminando corriendo en inglés y en español, relájate. Tú, si te sientes muy nerviosa, apela a tu base, que con tu base vas a salir, y recuerda que no se trata de un concurso de inteligencia, sino yo me atrevería a hacer que es un concurso de actitud, de aplomo, o sea, de ser contundente en lo que digas, digas lo que digas. Yo sentí que Puerto Rico cerró bien, aunque su respuesta no me gustó mucho, pero cerró muy bien, y después de Puerto Rico yo dije, la Estefanía me parecía que pudo haber estado más fuerte, y sin embargo, recordé que esto es el kilómetro último de un maratón de 28 días, de 24 días. Entonces lo que vimos anoche es el resultado de 24 días, estando perfecta todos los días, en todos los eventos, por eso hay gente que decía, pero Puerto Rico, la puntuación le fue muy bien en el traje de baño, traje de gala, respondió muy bien, y de repente cuarta finalista, ves que de repente en el recorrido tuvo un momento un altibajo, mientras que Estefanía contó y que tuvo problemas de salud, que nadie conoce, problemas del tema del cabello, estuvo siempre al pie del cañón, desde que llegó en enero estaba trabajando, mientras estuvo en Estados Unidos llamaba y pedía que le mandáramos cosas por correo para ir trabajando. Entonces yo creo que hay algo que dijo una persona en la encuesta que hicieron en la calle, que es un tema de constancia de ella, de la organización, del trabajo en equipo, cuando él propuso, mira, lo de Audrey Hepburn, lo de Grace Kelly, quizá vamos a unos porritas Edwards, y inmediatamente me puso a buscar películas, mira la actitud, mira cómo ella lleva el cabello, mira cómo ella se maneja, el tema de los hombros que te ha planteado Giselle, o sea, es combinar toda una serie de elementos y es una estrategia, no es simple y llanamente, hay la niña chévere, vamos a mandarla. Es que precisamente por eso nos caracterizamos, cada vez que llega la venezolana está todo el mundo pendiente de cómo se comporta, incluso de cómo posaba. Estefanía no parecía anoche una niña de 18 años, cuando ella terminaba su pose, Giselle, que terminaba y eran los labios, era toda esa preparación reflejada en lo que dice José Rafael, en apenas segundos lograr concentrar toda esa preparación de meses y que bueno, estamos viendo los frutos que rinden. ¿Han podido conversar cada uno de ustedes con Estefanía, con su familia? Yo conversé con ella en la mañana, a las 2 de la mañana me llamó y parecía lo que vimos cuando Dayana y ellas estaban ahí como una hora loca, les cuento algo, eso nos lo dijo Osmel, bien tempranito en la mañana en las Bahamas, yo le estaba preguntando, pues ese momento bien simpático que toda Venezuela comenta, que es cuando la corona se cayó al piso, cuando Dayana estaba coronando a Estefanía y cómo bailan las dos y él se moría de la risa y me decía que era que Dayana entendió que la estaban llamando a ella, ella de la sorpresa y la emoción no entendía que estaban diciendo y la ganadora es mi Venezuela, sino que pensó que la estaban nombrando de nuevo y se volvió como loca, no supo qué hacer y entonces como que no caía en cuenta y cuando atinó a colocarse la corona, pues... Pero tuviste un momento, igual que Dayana hizo su jueguito como de baloncesto, como que hubiera jugado fútbol, tuviste un momento muy tierno de dos niñas, bueno, así fue que habló con ella a las 2 de la mañana, o sea, una niña que acaba de tener la mejor fiesta de 15 años en su vida, y luego entonces llama a las 7 de la mañana, Ok, profesor, viene la rueda de prensa, ¿qué hago con tal les preguntaba? Y le digo, mira, ya tú trabajas para mis universos, ya tú estás coronada, a mí no me estás llamando hasta ahora para esto, pero hablamos un rato, pero se nota el profesionalismo de que a las 2 de la mañana estaba como loca, ya a las 7 de la mañana estaba maquillándose, vistiéndose, y ya preguntándose, ya va, tengo trabajo que hacer, tengo que representar al país, tengo que irme, tengo que ya de una vez ponerme al día.